En la localidad de San Blas de los Sauces, se realizó la octava edición de la fiesta provincial del turismo, en la que el gobernador Sergio Casas, junto al vicegobernador Néstor Bosetti, coronaron a Victoria Villod como la nueva reina del turismo, que además recibió la responsabilidad de llevar la banda de Miss Mundo La Rioja. La jornada tuvo como cierre la actuación de Luciano Pereira. A través de los Ministerios de Infraestructura y de Desarrollo Social, el gobierno avanza en los trabajos de refacción y refuncionalización del Centro de Desarrollo Infantil. El objetivo es optimizar y perfeccionar los sistemas de protección. La ministra Griselda Herrera recorrió el lugar para verificar los trabajos. Más de 80 músicos, cantores y autores se inscribieron y participarán los días viernes 5 y sábado 6 en el Paseo Cultural Castro Barros, del certamen Prechaya 2016. Quienes resulten seleccionados accederán a un premio en efectivo y la actuación en el Festival de la Chaya 2016 y en la Peña Oficial La Chayera, que se realizará del 11 al 14 de febrero en M&M Multiespacio. El ministro de Educación, Juan Luna, recibió a representantes de CELAR, UDA y SADOP para delinear los temas de la Agenda Educativa de cara al inicio del ciclo lectivo 2016. El aspecto salarial, la nueva ley para elección de miembros de la JUE TAENO, el nomenclador de cargos, de escuelas y la titularización de docentes, figuran entre las principales cuestiones a debatir y consensuar.